¿Usted sabe lo que significa prisión preventiva? Prisión preventiva es una medida que busca cautelar, proteger, cuidar una investigación. ¿Quién es el encargado de decretar la prisión preventiva? Solamente el juez decreta la prisión preventiva y esto significa que como consecuencia de la prisión preventiva es que una persona a la que se le imputa un delito va a ir a la cárcel mientras se investiga si acaso cometió el delito o no lo cometió. Por lo tanto, ir a la prisión preventiva no significa ser culpable de un delito y a su vez, si no se decreta la prisión preventiva, eso tampoco quiere decir que la persona salió impunemente libre a las calles o que alguien es inocente. No, porque la prisión preventiva es una medida cautelar que se impone antes del juicio cuando todavía se están reuniendo las pruebas para ver quién cometió o no cometió el delito. Esa es la prisión preventiva. Recuerde que durante todo el proceso usted siempre puede contar con la asesoría de un abogado o abogada de la Defensoría Penal Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!